Tengo un informe que resume parte del trabajo de nuestra Asamblea. 152 proyectos recepcionados en la Cámara de Senadores, aprobados 23. 842 proyectos de ley recepcionados en la Cámara de Diputados, aprobados 137. En total, la Asamblea ha aprobado, ha sancionado 119 leyes. Entonces, veremos que algunas son de carácter estructural, otras son de carácter más declarativo o administrativo. En cuanto a las sesiones, número de sesiones, 228 sesiones en la Cámara de Diputados, 231 sesiones en la Cámara de Senadores, 3 sesiones más en el Senado, 26 sesiones de la Asamblea. Es un récord, por lo general no sesionamos tanto en la Asamblea. Unas leyes importantes que van tejiendo una nueva arquitectura legal de nuestro país. La Administración Civil del Sistema de Carnetización, una ley muy importante, aunque inicialmente fue criticada aquí por la oposición, fue este tema del saneamiento legal de vehículos.